Ponganse abusadas, porque ha llegado un sabor revolucionario De película, con el mío, pavón, y la sonora dinamita Yo a ti te comparo, con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se te meten las señales, por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas, la música que está de moda A ti te gusta la cumbia, el baile, la cumbia, la cumbia y la cumbia A ti te gusta lo excitante, y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la cumbia, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica Chicas, ponense abusadas Porque ha llegado un sabor revolucionario Sintonízate Música 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 Música